Muy buenas tardes, hoy tenemos el trabajo práctico número 23 de patología osteoarticular y tumores de partes blandas. Vamos a ver unos casos clínicos, el primero de ellos es un varón de 9 años con tumor en la órbita derecha que le ha producido un exostalmos muy marcado, que es muy evidente la patología. Y bueno, esto nos tiene que hacer sospechar primero una patología tumoral por el gran efecto de masa que está haciendo sobre el ojo y sobre toda la órbita, y en particular en los tumores de la infancia. Se solicita una tomografía a esta lesión y podemos ver que efectivamente tiene un crecimiento en todo el espacio orbitario incluso con destrucción ósea, con desplazamiento del ojo, probablemente infiltración de algunas partes de los músculos del ojo, del nervio óptico incluso protrude por fuera de la órbita como podemos ver, ya acá infiltrando los tegumentos periorbitarios. Una opción hubiese sido hacer una resección quirúrgica o algo menos invasivo, una toma de biopsia para tener bien en claro el diagnóstico antes de tomar conducta. En este caso se optó por la resección completa de la lesión con criterio oncológico observándose una gran masa blanquecina con áreas quísticas, probablemente reblandecidas, necróticas, en la led central, que ha comprimido la órbita y ha infiltrado masivamente los tejidos blandos. Observando la microscopía de esta lesión, podemos ver que se trata de una proliferación de células pequeñas, redondas y azules en su mayoría. Nos puede hacer una reminiscencia incluso a algún tipo de infiltrado linfoide, que podría ser una opción. Ustedes saben que algunos tipos de linfomas son muy frecuentes en la infancia. Observamos un poco más de cerca la lesión, seguimos viendo células pequeñas, redondas y azules, pero empiezan a aparecer algunas con mayor cantidad de citoplasma, con gran eosinofilia, este citoplasma, y algunas células que adoptan una forma fusada, o algunas otras con núcleos excéntricos desplazados hacia la periferia, como podemos ver esta acá, con un citoplasma marcadamente eosinófilo. Hacemos mayor aumento y encontramos este tipo de células que decíamos, algunas fusadas, otras con núcleo excéntrico y citoplasma eosinófilo. Estas células nos hacen rememorar a las células que van a constituir el músculo estriado, es decir, los lipoblastos, los, perdón, los rhabdomioblastos, que son las células inmaduras que en el adulto terminan constituyendo el músculo estriado. Esto es un fuerte indicio de que la diferenciación de este tumor se origina en células rhabdomioblásticas, es decir, del músculo estriado. De todas maneras hay que confirmarlo porque hay muchos sarcomas que pueden tener tumores de los más variados orígenes, que pueden tener células rhabdomioblásticas verdaderas, entremezcladas, y otras células que pueden simular fenotípicamente un rhabdomioblasto. A todo esto ya podemos decir que se trata de una neoplasia maligna, porque infiltra difusamente los tejidos. Si bien uno no detecta una gran cantidad de mitosis, uno puede ver que es una proliferación difusa, que no ha quedado prácticamente ninguna estructura normal de las que encontramos normalmente en la órbita, y vemos si alguna actividad mitótica, por ejemplo acá una mitosis ya en anafase, aquí podemos tener otra que está iniciando, y algunas células con una gran atipía en este caso, fíjense la membrana nuclear muy irregular, la forma del núcleo hexagonal, un poco rectangular, que nos están hablando de una atipía marcada. Haciendo foco en otro sector, donde podemos ver que incluso algunos de estos rhabdomioblastos tienen un aspecto un poco más maduro, y hasta se podría intuir la presencia de estriaciones. De todas maneras, nos vamos a valer, además de la histología y del cuadro clínico, que es muy típico, porque los rhabdomiosarcomas en niños suelen ocupar cavidades corporales, y dentro de estas cavidades la órbita es una posibilidad, nos vamos a valer de la inmunostroquímica para confirmar el diagnóstico. Y tenemos una serie de marcadores de inmunostroquímica que nos van a hablar de diferenciación muscular. Uno de ellos, que es sensible pero muy poco específico, es la de esmina. Y digo poco específico porque no nos va a diferenciar de qué tipo de músculo se trata. Nos va a decir que estamos ante músculo, pero no nos diferencia el músculo liso del músculo estriado. En cambio, ahí tenemos otro marcador a la derecha, que es el MioD1, o MioD, a secas, que en este caso sí es un marcador más específico, que nos habla de la presencia de músculo estriado inmaduro. Lo mismo que este otro marcador, que es la miogenina. Entonces, para confirmar el diagnóstico del rhabdomiosarcoma, necesitamos un marcador específico de músculo estriado, ya sea MioD o miogenina. Después, tenemos que hacer la diferenciación de qué tipo de rhabdomiosarcoma tenemos entre manos. En la primera infancia, en los niños hasta 10 años, es más común el rhabdomiosarcoma embrionario, que básicamente es el que tiene nuestro paciente, en el cual observamos una proliferación difusa de estas células inmaduras rhabdomioblásticas. Hay otra variante que se da en personas de un poco mayor de edad, quizás en la segunda década, es el rhabdomiosarcoma alveolar. Si se fijan, tiene una disposición, con unas células similares a las del rhabdomiosarcoma embrionario, tiene una disposición con tractos fibrosos que simula, de alguna manera, los espacios alveolares del pulmón. En general, histológicamente, puede ser notoria la diferencia en algunos casos y en otros no tanto. A veces hay que recurrir a técnicas histoquímicas, como por ejemplo las técnicas de plata, para definir exactamente estos tabiques que vemos claramente en la imagen de abajo. Hay otra variante de rhabdomiosarcoma, que no mostramos en la fotografía, que es muy rara y se suele dar en adultos, ya en adultos mayores, quinta, sexta década, y que es el rhabdomiosarcoma pleomórfico. Lo menciono a modo de que lo sepan, es un tumor bastante raro, y no tiene esa imagen de inmadurez que mostramos recién en estos dos tumores, sino que se parece más a los sarcomas pleomórficos indiferenciados, más frecuentes también en adultos. Nuestro caso número 2 es un varón de 59 años con un tumor circuncripto en el muslo izquierdo de 11 centímetros de diámetro mayor, que a la simple inspección, como vemos, le genera una diferencia de tamaño entre los dos miembros. Solicitamos tomografía para poder observar estas áreas, y vemos que en una zona en plano muscular, en esta imagen a la izquierda, vamos a ver que en uno de los músculos tenemos una lesión de bordes bien definidos, pero irregulares, con áreas de mayor intensidad y otras de menor, una lesión que está profundamente enclavada en el músculo. Se decide tomar una biopsia con aguja gruesa, o como decimos, corbiopsi o trucat, que lo que logramos con esto es tener un pequeño cilindro de la lesión para poder observar claramente su naturaleza y después decidir conducta quirúrgica. Cuando observamos la histología de nuestra biopsia, podemos ver que fundamentalmente lo que vemos es tejido adiposo. Un tejido adiposo que no muestra una gran diferencia con el tejido adiposo normal, excepto la presencia de este tipo de células que vemos acá con pequeñas vacuolas citoplasmáticas y no la gran vacuola clásica del adipocito. Y un núcleo con un tamaño y una coloración, si se quiere, un poco atípico, están un poco más grandes que los núcleos normales de los adipocitos y ligeramente más hipertraumáticos. Teniendo en cuenta la clínica, que es un paciente adulto, y la localización, que es en el muslo, hay que tener muy en cuenta la posibilidad de los tumores de origen lipomatoso y atípicos, es decir, los liposarcomas. Ante esta biopsia se decide la remoción completa de la lesión con márgenes y en la macroscopía podemos observar los tegumentos, la piel que está conservada, el tejido celular subcutáneo también, una parte del músculo y por debajo del mismo vemos esta masa tumoral de bordes netos sin cápsula con un borde expansivo, pero a la vez que va infiltrando con áreas de hemorragia y áreas de degeneración mixoide. Acá podemos ver otro ejemplo de una lesión en este caso más superficial en este caso muy probablemente se trate del principal diagnóstico diferencial de estas lesiones que es el lipoma. Los lipomas en general tienen una localización subcutánea. Si bien macroscópicamente también los dos se componen de tejido adiposo, los tumores benignos del lipoma por un lado son encapsulados y además tienen localizaciones superficiales. Observando la inclusión del tumor de nuestro paciente vemos que se trata de una proliferación de células estromales que muchas de ellas son fusadas otras redondeadas en la que vamos a encontrar la presencia en algunos sectores de estos lipoblastos y están dispuestos sobre una matriz mixoide rica en glicos y aminoglicanos y podemos llegar al diagnóstico de liposarcoma mixoide que es una variante de liposarcoma una de estas variantes de menor grado de los liposarcoma es muy importante a la hora del diagnóstico sobre todo el diagnóstico diferencial de estas lesiones mixoides de las cuales hay bastantes lesiones mixoides algunas benignas y otras malignas es muy importante para hacer el diagnóstico de liposarcoma mixoide encontrar una muy importante red de capilares anastomosados que es una característica histológica muy común de estos liposarcomas como podemos ver en esta imagen estos capilares todos anastomosados a veces esta característica no es tan evidente y se puede recurrir a la inmunistoquímica en este caso CD34 que es un marcador que nos va a delinear los vasos sanguíneos y podemos ver esa red capilar a la que hacíamos referencia obviamente también para hacer diagnóstico del liposarcoma necesitamos como condición sine qua non la presencia de lipoblastos no podemos nosotros hacer diagnóstico del liposarcoma si no tenemos lipoblastos y los lipoblastos pueden adoptar diferentes características algunos como los que vemos ahora en la foto toman la característica de tipo célula en anillo de sello con un núcleo atípico aquí en la periferia y una única vacuola y después tenemos además los lipoblastos más inmaduros que tienen las vacuolas citoplasmáticas múltiples a mayor aumento los lipoblastos y acá tenemos otro lipoblasto de estos con múltiples vacuolas citoplasmáticas y el núcleo atípico otra imagen del lipoblasto atípico en este caso en un preparado de citología fíjense él se ve con cierto grado de superposición pero claramente un lipoblasto y en este caso un lipoblasto que ha sido coloreado con la proteína S100 que en general es positiva en los liposarcomas acá están las variantes de liposarcoma en nuestro caso tenemos el liposarcoma mixoide que es el que correspondía al caso clínico hay una variante de alto grado que es el liposarcoma de células redondas muy relacionada al liposarcoma mixoide luego tenemos el tumor lipomatoso atípico que es una de las lesiones malignas mejor diferenciadas que se pueden tener es en un corte histológico muy similar a un lipoma y hay que estar muy atento ante la posibilidad de encontrar aisladamente algunos adipocitos atípicos luego en el en el final del espectro de la de la diferenciación y la malignidad tenemos al liposarcoma pleomórfico que es un sarcoma pleomórfico como indica su nombre con una atipia muy marcada con mucha necrosis con mucha hemorragia que suelen darse más en el retroperitoneo de personas de mayor edad sexta séptima década y luego tenemos el liposarcoma desdiferenciado que suele originarse de tumores lipomatosos atípicos de en 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 de larga evolución una imagen de liposarcoma en células redondas fíjense histológicamente es bastante obvio de determinar cómo es que le pusieron el nombre el liposarcoma pleomórfico con la gran cantidad de células atípicas la marcada en isocariosis sin embargo hay que siempre obtener la imagen de lipoblastos para poder hacer el diagnóstico y en este caso un liposarcoma desdiferenciado que está infiltrando profusamente los tejidos este es el tumor lipomatoso atípico fíjense muy similar tanto macroscópica como microscópicamente al lipoma con estos adipocitos que en la mayoría de ellos son maduros pero en algunos de los cuales vamos a encontrar estos grandes núcleos atípicos hay una clasificación del grupo francés de sarcomas que es una de las más usadas y nos sirve para graduar a todos los sarcomas no solamente al liposarcoma y que se basa en tres parámetros que es la diferenciación respecto al tejido normal la actividad mitótica y la presencia de necrosis en cuanto a la diferenciación vamos a reconocer vamos a asignar tres puntos como máximo dándole uno a los sarcomas que se parecen mucho al tejido normal dándole dos puntos a los sarcomas que tienen algún cierto tipo histológico particular como puede ser el liposarcoma mixoide y asignando tres puntos a los tumores más pobremente diferenciados o de origen incierto como pueden ser el sarcoma sinovial sarcoma embrionario los tumores neuroctodérmico primitivos los sarcomas indiferenciados y los sarcomas de tipo histológico dudoso en cuanto a la actividad mitótica vamos a asignar también de uno a tres puntos uno para los que tienen hasta nueve mitosis por campo de gran aumento dos para los que tienen de diez a diecinueve mitosis por campo de gran aumento y tres para los que tienen más de veinte mitosis cada diez campos de gran aumento en cuanto a la necrosis no se asigna puntos si no hay necrosis uno para cuando la necrosis es menor al cincuenta por ciento del tumor y dos para cuando es mayor así obtenemos un score final asignando un grado uno a los que obtenemos a la sumatoria de todos estos puntajes entre dos y tres puntos grado dos a los que tienen cuatro y cinco puntos y grado tres a los que tienen seis, siete u ocho puntos respecto a la patología molecular de los liposarcomas mixoides que en el caso que nos compete frecuentemente presentan traslocaciones en este caso del cromosoma dos en su brazo largo con el brazo corto del cromosoma dieciséis siendo una traslocación equilibrada hay múltiples tumores de partes blandas tienen que leerlos a cada uno en particular pero siempre teniendo en cuenta el grado de diferenciación si son benignos o malignos y recordar también un poco la nomenclatura tumoral también hay que tener en cuenta que hay tumores que son de tipo histológico dudoso en los cuales el origen es incierto como pueden ser el sarcoma sinovial que pese a su nombre no necesariamente se origina de la sinovial nuestro caso número 3 es una mujer que comienza hace un año con dolor en articulaciones interfalángicas proximales de ambas manos de manera simétrica y ella nota un aumento de temperatura local al examen físico se constata deformidad tipo cuello de cisne en alguno de sus dedos hay una subluxación además de la cabeza del metatarsiano con una desviación lateral y retracción de los dedos del pie ante la solicitud de un examen radiológico para todos estos síntomas nuestra paciente presenta una desviación hacia el lado cubital de los dedos de la mano de las articulaciones de la mano podemos ver y además hay una osteoporosis periarticular muy marcada con algunas luxaciones marcadas y daño a nivel de la articulación con diferencias de espacio entre esas articulaciones se empiezan a estrechar los espacios interarticulares en algunas articulaciones se produce una lesión ósea subarticular incluso se pueden formar quistes como vemos acá una erosión y esta osteoporosis periarticular esta disminución de la densidad ósea periarticular las las falanges con esta desviación cubital la franca destrucción articular que podemos ver en algunas articulaciones como en este caso o en este otro de aquí esas destrucciones articulares no necesariamente se limitan a la mano sino que en este caso podemos ver en la articulación del astrágalo con el calcaño hay una deformidad importante podemos observar también en nuestra paciente una subluxación atlanto-oxoidea con toda la sintomatología nerviosa que probablemente tenga con esta lesión y algunas otras lesiones no articulares en parte blandas nódulos de diferente tamaño que son indoloros pero que la paciente las ha notado iniciar en la misma de la misma manera que sus síntomas articulares se decide tomar biopsia de alguno de estos nódulos observando lo que nosotros conocemos como un nódulo reumatoide a esta altura y teniendo en cuenta que es una paciente que es mujer de una edad joven relativamente podemos hacer el diagnóstico de que estamos ante una artritis reumatoide que es una patología autoinmune multisistémica con gran compromiso articular y después vamos a ver en qué vamos a basar nuestro diagnóstico porque hay criterios clínicos que hay que tener en cuenta para hacer ese diagnóstico en cuanto a la biopsia de sus nódulos encontramos que es una lesión granulomatosa es decir que está constituida fundamentalmente por histiocitos y en este caso además se asocia a necrosis fibrinoide de tipo fibrinoide en el centro y una gran proliferación fibroblástica alrededor de esta lesión histiocítica observado de más de cerca vemos la necrosis fibrinoide la gran acumulación de histiocitos epiteloides y la fibrosis perilesional otra imagen de nódulo reumatoide que como dijimos es una lesión granulomatosa que incluso puede tener células gigantes en este caso tipo langans los nódulos pueden estar en las partes blandas de algunas superficies lo más frecuente es en estas en las áreas extensoras de las articulaciones y una complicación por suerte no tan frecuente y muy temida de la artritis reumatoidea son las vasculitis que suelen ser vasculitis de medianos vasos de arterias de mediano calibre que pueden tener consecuencias nefastas para los pacientes de acuerdo a su localización como vemos en este caso la gran úlcera necrótica que ha producido la inflamación vascular en este paciente histológicamente vemos la vasculitis en esta arteria arteriola que transcurre por el tejido celular subcutáneo con necrosis fibrinoide de la pared de la arteria y por lejos lo más frecuente de observar como la lesión anatomopatológica en los pacientes que tienen artritis reumatoidea es la patología osteoarticular y la inflamación en un principio de la sinovial provocando una sinovitis crónica en la que podemos observar un gran infiltrado inflamatorio y a medida que esto transcurre va a empezar a proliferar en este tejido un tejido de granulación rico en histiocitos y mucho infiltrado inflamatorio agudo y crónico que es un tejido conocido como el panus o paño de la artritis reumatoidea como podemos ver acá la gran proliferación de este tejido de granulación el gran infiltrado inflamatorio y este tejido tiene capacidad invasiva sobre los tejidos normales de la articulación sobre todo del cartílago que es donde va produciendo su mayor lesión destructiva se produce además también una hiperplasia de lo que reviste a la sinovial que es el tipo de epitelio sinovial toda esta gran proliferación que se produce en estas regiones se debe a una gran desregulación que hay de citoquinas por parte de las células inflamatorias ya sea de histiocitos polimorfonucleares neutrófilos la presencia de autoanticuerpos en la región también favorecen toda esta cascada inflamatoria más de esta sinovitis crónica con panus a nivel de las articulaciones lo que decíamos del origen de toda esta destrucción articular en relación a la inflamación y a la proliferación de este tejido de granulación invasivo este tejido de granulación es el responsable de destruir la capa de cartílago y muchas veces también erosiona al mismo hueso subchondral finalmente cuando la destrucción es total de la articulación se produce lo que se conoce como anquilosis es decir la pérdida de la articulación que nos va a producir una fusión entre los dos huesos con este tejido fibroso inflamatorio en el cual se va a ir convirtiendo ese panus que tenemos ahí vemos como en este caso el panus está erosionando y destruyendo el cartílago valiéndose de múltiples enzimas que van secretando estas células inflamatorias que están presentes en el panus vamos a mencionar brevemente lo que es el factor reumatoide que no es otra cosa que un auto anticuerpo que se produce contra algunas inmunoglobulinas y que si bien está relacionado a la artritis reumatoidea no es un análisis específico y puede aparecer positivo solo hasta en el 80% de los pacientes con artritis reumatoidea es decir que vamos a tener una buena cantidad de falsos negativos y de falsos positivos por lo tanto no es una prueba que nos ayude en el diagnóstico tampoco es patognomónica de la artritis reumatoidea sino que puede darse en múltiples patologías autoinmunes su presencia no es diagnóstica ni su ausencia va a descartarla por lo mismo que veníamos diciendo no debe usarse para valorar la actividad tampoco no es útil en ese sentido las personas normales o que no tengan ningún otro tipo de manifestación de artritis pueden tener factor reumatoidea está en un 5 y un 10% de la población y esto es mayor a mayor edad de los individuos en los cuales uno analice la presencia tanto es así que en los mayores de 65 años hasta el 20% pueden tener factor reumatoidea positivo algunos análisis que nos pueden ser de utilidad presentaciones iniciales podría ser el análisis de líquido sinovial en el cual vamos a encontrar gran cantidad de leucocitos va a ser un exudado clásicamente y no un transudado su aspecto va a ser turbio con menor viscosidad normal y la posibilidad de coagularse con gran contenido de proteínas con una gran densidad y con una glucosa normal o levemente disminuida a diferencia de lo que son las artritis bacterianas que van a tener una disminución muy marcada de la glucosa de la patogénesis ya charlamos bastante de la formación del panus y como este nos va destruyendo las articulaciones estos son los criterios a tener en cuenta para el diagnóstico de la artritis reumatoidea de los cuales vamos a necesitar cumplir con 7 es decir que nuestra paciente probablemente los cumplía porque tenía rigidez de la articular matutina probablemente haya sido más de 30 minutos el dolor en la presión o en los puntos de presión de las articulaciones tumefacción de la articulación de la mano que si lo tenía tumefacción de otra articulación en este caso a nivel de el pie tumefacción simétrica o sea que la afectación sea simétrica nódulos subcutáneos una imagen radiológica característica prácticamente nuestra paciente viene cumpliendo con la mayoría de los criterios pruebas de glutinación para factor reumatoideopositivo es un criterio dijimos que no era patognomónico sino que puede ser un criterio ayuda pero no es diagnóstico el líquido sinovial la formación deficiente de coágulo la histopatología sinovial o si uno biopsia la sinovial y uno detecta el panus es otro criterio a tener en cuenta y la histopatología del nódulo reumatoide cuando se hace la biopsia de estos nódulos cumpliendo 7 de estos 11 se hace diagnóstico de artritis reumatoidea y en lo que es la etiología de la patología dijimos que era autoinmune que está desencadenada o predispuesta genéticamente por algunos tipos de HLA y otro tipo de genes hay factores ambientales que también participan en desenlace habría un fallo en la tolerancia con una activación desregulada de los linfocitos que probablemente podrían atacar autoanticuerpos que se vean modificados de manera enzimática las células que intervienen linfocitos TGELPER-17 TGELPER-1 células plasmáticas fibroblastos condrocitos células sinoviales todo nos va a llevar a la formación de este paño articular con la destrucción de hueso y cartílagos con la posterior fibrosis y anquilosis bueno hasta acá los casos clínicos de patología osteoarticular y partes blandas muchas gracias nos estaremos viendo en futuros prácticos 12 15 20 16 16 16 17 17 18 19 20 21 Gracias.